Samuel Conde perdió la vista hace 18 años por accidente. En esta humilde vivienda del barrio La Campiña, en la ciudad de Yopal, vive con sus padres de 85 y 90 años, quienes también perdieron la visión. Salía por las calles a vender cualquier cosita, maní, trocillos, galletas, y todo eso. Pero entonces dejé eso porque una vez me atracaron, creo que para robarme lo poco que había hecho. Entonces de ese motivo en adelante no volví a salir a vender nada. Su discapacidad visual le ha permitido desarrollar con mayor intensidad el oído y el tacto. Su sentido de orientación hace que él pueda salir solo a hacer sus vueltas. Dios me dio un talento que se llama orientación y lateralidad, por el cual uno sabe si va para el oriente, para el occidente, para el norte o para el sur. Su familia lo admira porque es autosuficiente, aprendió a defenderse solo, a leer y a escribir. Sin embargo, Samuel dice que muchas veces cayó en depresión. Yo sufría un problema grande, que yo no me sentía, por decir algo por la sociedad y por nadie, no me sentía amado. Me sentía que nadie me quería, que todos a mí me odiaban, que todos me despreciaban, que yo no valía nada. Él nos ayuda mucho, por lo menos ahora que yo estuve hospitalizada, duré 20 días en el hospital porque se me reventó la vesícula. El que estuvo muy pendiente de mí fue Samuelito porque mi esposo no podía. ¿Para qué? Él para nosotros es una personalidad muy hermosa. Él es muy lindo con todos nosotros acá. Hace poco recibió 21 talleres del programa Enrútate, la puerta de entrada a la generación de ingresos. Acaba de recibir su diploma. Un gran logro para él. Yo adquirí fue, por ejemplo, los valores. Los valores, por ejemplo, la responsabilidad. El respeto. La decencia. Entonces, los valores que uno tiene que cumplir con una empresa, con las demás personas, la responsabilidad que uno debe tener, eso me llamó mucho la atención. Su sueño es conseguir un trabajo. Dice que es competente, disciplinado y emprendedor. En esto de barrer las calles, eso no es misterio. Manejo también como de una tiendita, también puedo, porque yo puedo hacer mis cuentas. Entonces, la parte económica no me ha alcanzado los esfuerzos. A pesar de las dificultades, Samuel agradece a Dios por su condición de discapacidad. Recibí la capacidad de Dios de aceptarme así como soy y ahora me encuentro feliz así como soy. Yo le doy gracias a Dios porque me permite ser persona discapacitada, invidente. Gracias. Gracias.